Estamos en el Ice Bar, Ice Hotel de Socolmo Es una nevera que la convirtieron en un bar, todo aquí está bajo cero Las paredes son de hielo, los vasos son de hielo Como pueden ver, cubo de hielo con hueco Este tipo del pan es Javier, sonríe Javier Y bueno, musiquita buena, musiquita electrónica Hay varios latinos por allá, creo que mexicanos Escúchale bien, papá Y bueno, pasaron de rato distinto Última noche en Estocolmo, así que, bueno, es que les puedo contar Nay, nay, bien Bueno